¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traction, bienvenidos al último diario de desarrollo que teníamos pendiente de mapas de Europa Nationalist V. Concretamente vamos a hablar de la región de Rusia, que por supuesto no hace referencia al conjunto de Rusia con las fronteras que tiene actualmente, o con las fronteras que históricamente pudo haber tenido el imperio ruso, que desde luego son mucho más amplias principalmente, llegando hasta la zona de Vladivostok o incluso se podría argumentar la zona de Alaska, en los actores de Estados Unidos, en el norte de América. Pero bueno, por supuesto hoy vamos a ver lo que es la Rusia nuclear, el núcleo de Rusia, la Rusia original, que en la situación de 1337 ya está bastante anunciado que es una de las regiones con más contenido, y que por supuesto el gran país destacado que estamos viendo, al menos sobre el papel, sería la Gran República de Novgorod, que bueno, tiene un sistema de elección único para elegir a sus gobernantes, para elegir a sus representantes, y por supuesto con esa zona fronteriza, más hacia la parte occidental, de Polonia y Lituania, bueno, la región un poco de, obviamente, no es Polonia y Lituania, y por supuesto esa peligrosísima horda dorada en el sur, a la que los principados rusos le están pagando tributo en estas fechas. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y es que en esta situación tenemos el principado de Moscovia, como uno de los más importantes, y que es el encargado de recaudar un impuesto a todos los principados rusos, bajo la dinastía rurígida, si no me equivoco, que le van a pagar al Khan, ¿no?, de la gorda. Este sistema único se llama el yugo tártaro, que está presente también en 1444, cuando empieza el European Series 4, de hecho si jugáis con Rusia, a día de hoy pues tiene una serie de elementos vinculados con esta situación, y que en el caso del European Series 5, en el caso de este juego, va a ser una organización internacional, que ya vimos en un diario de desarrollo previo, pero bueno, la vamos a ver hoy también. El rey de Moscovia, el gran príncipe es Iván I, Danilovich, que se conoce como el saco de dinero, es el nick que tenía un poco en esa época, el mote que se le puso, por eso, porque era encargado de recaudar dinero de los distintos principados rusos, pues para pagárselos a la horda, ¿no?, a esa peligrosísima horda. Aquí tenemos, en una nueva imagen, este, si no me equivoco, estas relaciones de Moscovia con el resto de países a los que está encargado de recaudar el dinero, ¿no? En este caso estamos viendo el yugo tártaro, ¿no? Vemos cómo tiene esa relación dominante sobre ellos, y simplemente es una especie de contenido adicional que tenemos en esta zona, ¿no? Y esto es, perdón, que igual lo he dicho mal, esto es la relación diplomática de Rusia, entiendo que eso con Constantine y Sinoporov, pues, comparte una especie de unión personal, porque al menos está gobernando ahí la misma dinastía, y con la República de Sinoporov, pues, sinceramente, no sé cuál es su relación, aquí no se habla de... bueno, sinceramente, dice que tiene una estructura completamente distinta, y tiene dominancia sobre varios principados, el principado de Peskov y el de Oresenk, están bajo el yugo de la República de Sinoporov, pero no sé realmente qué relación tiene con Moscovia, ¿vale? Aquí vemos el mapa dinástico, pues, efectivamente, ya veis que los Rurikovits, repartidos en 18 distintas ramas que se han representado dentro del juego, qué absoluta locura eso, gobernando, pues, casi toda la región rusa, pero, como digo, bastante, bastante fragmentada, ¿no? Hay unas regiones, concretamente el gobernante de Karelia y el de los lituanos, están por aquí los gemidas, pues, es gente que no son de los Rurikovits, lógicamente no. Y luego hay otras dinastías que son los Cherdin y los Vyatka, nos mencionan por aquí, los Vyatka y estos de aquí, pues, parece que Paradoxon ha conseguido encontrar fuentes fiables de quién estaba gobernando, qué dinastía estaba gobernando en esta época, en estos estados, ¿no? Por lo tanto, pues, estos son ficticios, ¿vale? Estas dos dinastías son ficticias, o al menos generadas de manera que suene un poco a eslavo, supongo, pero, lógicamente, pues, si no han encontrado fuentes han puesto lo más parecido que hayan podido encontrar, ¿no? Bueno, mapa de localizaciones, y a estas alturas ya no sabemos ni qué decir de las localizaciones, obviamente es una absoluta barbaridad en esto. O sea, igualmente, el mapa del sultanto Mameruco, pues, quizá no estuvimos viendo tantas provincias destacadas, pero en el caso de Rusia es una absoluta barbaridad, y es una cuestión, una región, perdón, que en general da mucha pereza invadir, ahora en Europa en el 76, pues, todavía más. Y cuando tengan colonizado todo lo de... toda la estepa, incluido las zonas kazajas, etc., pues, supongo que la cantidad de territorio de Rusia va a ser absolutamente ingente en este videojuego, ¿no? En fin, estamos viendo aquí el mapa de provincias, como digo, agrupación de varias localizaciones, como siempre, tampoco hay mucho más que mencionar por aquí, y los mapas climatológicos, bueno, pues, una zona en la que probablemente yo pillaría bastantes resfriados, o sea, es una zona muy, muy fresca, clima continental y ártico, lo hace muy buen tiempo, lejos de nuestro querido mar Mediterráneo. Bueno, zona muy, muy propensa para desarrollarse, muchísima llanura, como podéis ver. Allí, no sé, supongo que ya sabéis, tema de hordas, etc., pues, los caballos muy importantes en esta zona, yo creo que van a ser muy, muy claves para ejercer nuestro control como estados, ¿no? Hay varias colinas por ahí, algún... alguna marisma, y, por supuesto, ya la zona oriental un poco de los... cerca de los rurales, ¿no?, pues, ya empieza a haber más colinas, y en medio que seguimos un poco más para la derecha, más llenura. Zona muy, muy boscosa, también estamos viendo aquí el mapa de vegetación, hacia el sur, pues, quizá zonas más propensas al desarrollo, pero si no me equivoco, conforme nos vayamos más hacia el sur, más diferenciación cultural y religiosa hay, ¿no?, porque hay mucha presencia sunita, y efectivamente aquí estamos viendo el mapa cultural, que es bastante, bastante interesante, ¿no? Vemos, eh... Uy, se acaban de suicidar mis cascos, me vais a disculpar, pero bueno, vemos a los carelios al norte, vemos no gordianos, moscovidas, serían un poco las culturas donde antes, los kazan, la gente de Kazan, aquí por el sur, que tengo curiosidad por ver si aquí van a tener como su nodo comercial propio, como sucedía en el EU4, que era bastante... no es que fuese muy potente ese nodo, pero bueno, no estaba mal. Bueno, los culturas menores por aquí, los comis, vespianos, ninets, los pomor por aquí, vespianos también por aquí, parece que va a ser también bastante curioso jugar con ellos, y bueno, por aquí tenemos también otras culturillas, ¿no?, zmut, etcétera, bastante variedad cultural, mola, y religioso bastante interesante, que todavía hay mucho animista por aquí, ¿no?, o sea, ya no va a ser los animistas como la religión dominante de África, que yo imagino que también van a profundizar un poco en ese aspecto, de que haya más variedad religiosa en África, o al menos distinta diferenciación entre regiones, pero bueno, vemos ahí los animistas, por supuesto, obviamente los ortodoxos son la religión principal, vemos chabanistas también, y tengri, muy interesantes los tengri, para posibles runes de hordas mongolas tengris, seguro que va a ser muy divertido jugar con ellas, y restaurar un poco el imperio mongol, ¿no? y aquí vemos los mapas de recursos primos, de materias primas, muy, muy poca variedad, chicos, pieles absolutamente dominantes y madera, van a ser nuestro principal elemento con el que vamos a jugar aquí, vemos que hay sal por ahí, hierro, hay carne de caza también, bastante, bastante carne de caza, y en general estos con lo que vamos a tener que jugar en Rusia, o sea, tampoco hay mucha más variedad, hay un poquito de grano, medicamentos, parece, y un poquito de pescado, pero sinceramente, todo muy, muy dominado por las pieles, y, como digo, la madera, que habrá que ver qué edificios podemos utilizar para emplear estos recursos, y empezar a generar un poco nuestra industria, y enriquecer el país, porque desde luego, no tenemos tantos elementos, desde luego no hay nada que suene a recurso de lujo, al menos, sobre el papel, que vayamos a poder utilizar para crear una industria clara con la que generar dinero, ¿no? Donde concentrar nuestra, recursos o nuestra capital, etcétera, o sea, va a ser bastante, bastante diferente jugar en esta región, mola, mola bastante, y mercados, efectivamente, tenemos el de Kazan, el de Moscú, y el de Novgorod, bueno, lógicamente, Novgorod, una república, muy, muy, muy mercantil, si no me equivoco, que vas a tener, vas, al menos en el EU4, hay muchos, muchos bonus al comercio, jugando con Novgorod, una partida muy, muy, muy chula, el mercado de Moscovie, que yo entiendo que no va a ser tan importante, y más con esa dependencia que tenemos de la, de la Horda, y el de Kazan, que se extiende muchísimo, chicos, muy, muy curioso esto, la verdad, un mercado muy, muy, muy potente, supongo que incluso más potente que el de Moscovie, al menos de primeras, y el de Novgorod tiene su color único, el de Moscovia como que se parece un poco al de Kazan, no sé si eso tendrá como cierto impacto, y una zona bastante despoblada, bastante, bastante despoblada, ya me dijisteis por ejemplo que, si no me equivoco, en, en, en el caso de Hungría, no fue tan importante el tema de la Peste Negra, sino en los constantes conflictos que hubo, y el hecho que la gente se tuviera, se que acabara yendo a las ciudades, para, no tener como, el impacto que pudo haber tenido potencialmente en la época, en la que empieza el EU5, pero en el caso de Rusia, pues ya sabemos que obviamente sí que, va a haber, un crecimiento absolutamente brutal de población, ¿no? Y, y una concentración totalmente del poder, en, en el Gran Duca de Moscovia, pero bueno, ya veis que sobre el papel, pues no hay grandes concentraciones de población, lo máximo que vemos juntos son unos 750 millones, perdón, mil, unos 800 mil por aquí, quizá en Moscovia, que obviamente le, le predispone a ser una de las grandes potencias, la o la gran potencia de la región, una vez conquiste a sus, a sus vecinos más inmediatos, pero fijaros, por ejemplo, en Oporo tiene unos 500 mil, o sea, es que tampoco es una locura, ¿no? y bueno, la Horda aquí, esto parece unos 6 millones catedralicios, da bastante, bastante miedo, va a ser una, una región, tiene pinta de primeras, bastante complicado de, de imponerte, ¿no? en ella, igual eso tiene algunas mecánicas únicas, o algo que le, que le eche una mano, pero ojo, va a ser durillo, dice que en total hay unos 6 millones de población, que una vez unificásemos toda la región, 6 millones de población aquí, sería equiparable a la Horda, entonces habrá que ver, bueno, ¿no? qué ventajas, con qué ventajas tenemos un poco para, para imponernos sobre ellos, poco más que decir chicos, espero que os haya resultado de interés, por fin, nos hemos puesto al día con los diarios de desarrollo, ya dejará de haber, eh, comentarios, enfadados, indignados, en los, en el, en la caja de comentarios, en fin chicos, os pediría, por cierto, eso sí, que dejéis un comentario, de lo que sea, ¿vale? comentad absolutamente cualquier cosa, ni que sea una, una tontería, tío, porque por lo visto eso ayuda bastante, a que luego los vídeos, se, se acaben, eh, promocionando, etcétera, entonces, os lo voy a empezar a pedir, que comentéis absolutamente cualquier cosa, yo no pido tanto me gustas, nunca pido nada, yo creo incluso, pero, por supuesto, obviamente si tenéis algo interesante, comentad, comentarlo, ¿no? intento leer siempre los comentarios, últimamente más, y eso, que ayudáis por lo visto al algoritmo, lo que sea que, a los dioses paganos del YouTube, poco más que decir chicos, la semana que viene, como digo, en apenas unos días, tendremos el de Escandinavia, que promete bastante, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao,